¡Suscríbete al canal! Es lo del YouTube, que tiene mayor calidad Vale Uy, spoilers, ¿no? Y vamos a ver el vídeo Qué es lo que trae, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito el resumen ¿Vale? Pasando el vídeo, explicando a detalle Qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Para que se entienda bien Y pues nada, al dios Vale, vamos para allá Leis a Runeterra Aquí vemos un poquito de novedades ¿Vale? Expansión, evento y torneos ¿De acuerdo? Entonces, el vídeo lo voy a Dejado abajo en la descripción por si lo queréis ver a vuestro Tiempo, ¿de acuerdo? Pero el caso Es que, primer punto Se añaden los Monumentos, ¿vale? Monumentos que son una Carta, ¿de acuerdo? Creo que van a ser cinco monumentos, o al menos Así lo han dejado de entender por Twitter Diría, ¿vale? Los monumentos son una carta Aquí tenemos lo que es la Carta, ¿de acuerdo? Una nueva carta, una nueva mecánica dentro del Juego, ¿vale? En este caso Es un monumento de las islas Que por cinco manadas, ¿vale? Se llama Cripta de Elia, ¿vale? Y este es el simulito del Del monumento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es que Es como una unidad Pero que no puede ni atacar, ni defender Ni ser tradeada, ¿vale? En ese sentido No se puede tradear, ¿de acuerdo? Se puede destruir Dicha carta, ¿de acuerdo? Con cartas de destruir y tal Pero Supongo que silenciada También se podría silenciar Pero no se puede tradear Los subbichos, como veis, no tienen ni vida Ni ataque, ni nada Porque no es tradeable ¿De acuerdo? En ese sentido Entonces En este caso Este monumento lo que hace es que Al comienzo la ronda Mata a tu aliado de mayor coste Para invocar a un aliado Que cueste uno más ¿Vale? A mí me da Tengo que ver combinaciones buenas de esto Pero no me acaba de llamar mucho la atención Pero por varios motivos ¿Vale? Primer de todo Es una carta Que te ocupa un espacio ¿De acuerdo? Ya el hecho que te ocupa un espacio No me mola ¿De acuerdo? Silenciar sería así La verdad que silenciar sería bastante putada eso El de demacia Porque el otro solo duró un turno Te ocupa un espacio Entonces para ciertos mazos Ya es incompatible Porque tú Sueles llegar muy rápidamente la mano O sea, lo que es la mesa y tal ¿No? Y que te ocupe ya un espacio Y que este espacio No se pueda tradear con nada Es decir, creo que te perjudica incluso ¿Vale? Entonces Aquí veis un ejemplo de lo que hace ¿De acuerdo? Que aquí, por ejemplo Tenéis una anivia ¿Vale? Una 2-4 anivia Que la mata Obviamente se queda huevo ¿De acuerdo? Pero invoca un coste 7 Y en este caso va a ser un portador ¿De acuerdo? Entonces Bueno Se muestra que Un ejemplo De combo Que podría usarse Con el pilar este ¿De acuerdo? Y aquí pues A la siguiente ronda Mataría al portador Porque es la anivia más grande Y invocaría un bicho de coste 8 ¿Vale? Porque es un mana más Entonces Va bien si tienes un mazo de tempo ¿Vale? O cierto combo tempo ¿Vale? Pero es como muy específico Muy, muy, muy específico ¿De acuerdo? Un tipo de Spooky Por ejemplo Así es Pero bueno No me acaba de llamar mucho atención Porque en 5 turnos Te matan a todos los bichos gordos Entonces Está bien la idea Pero no sé hasta qué punto Es ventajoso ¿Vale? Ese es el primer punto ¿De acuerdo? La nueva tipo de unidad Esta Que es el monumento ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué más nos dicen por aquí? Hablar un poquito Del tema de Aurelion Y tal Mira aquí Ponen un poquito De que son las fechas ¿De acuerdo? Nueva región Fue en agosto Que fue la de Targon ¿Vale? Con estas dos expansión Que va a ser en octubre Es decir Este mes ¿Vale? Creo que dijeron La fecha exacta En algún momento El vídeo me suena Que era 16 O algo así En la fecha O no 16 No No recuerdo cuándo era la fecha Pero Después lo dicen Después en una partida del vídeo Lo dicen Día 14 Día 14 Dicen por aquí por el chat Vale Día 14 Entonces Entonces Aquí hablo un poquito De que son los monumentos Hitos ¿Vale? Es decir Información un poquito Bla 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 Aquí Se centra un poquito De un tema De los monumentos ¿De acuerdo? Fijaros aquí Un ejemplo De la carta destruir Que sí que se puede destruir En lo que es el monumento ¿Vale? Pero no se puede tratear Porque no Al no tener vida Y daño No se puede tratear En ese sentido ¿Vale? Entonces Esta nueva expansión Traerá Aparte de los monumentos De poder ¿Vale? Que no solo habrá De la isla Si no habrá Otros monumentos De otras facciones ¿De acuerdo? Habrá un nuevo evento ¿Vale? No creo que sea De Spirit Blossom Entiendo que no ¿De acuerdo? Es decir Han puesto la imagen De Spirit Blossom Porque me imagino Que no quieren aún Mostrar qué tipo de evento Es Es un ejemplo ¿Vale? De que va a ser un evento Durante el mes de octubre Entiendo ¿De acuerdo? Yo por las fechas Intuyo que va a ser algo similar O relacionado con Halloween ¿Vale? Porque ya sabéis que octubre Pues al final es el 31 de octubre Creo que es ¿No? O el 31 de octubre Es Halloween Entonces Yo doy por hecho Que va a ser un evento De temática Halloween Con las islas ¿No? En ese sentido Entonces Aquí hablan De que habrá Pues otro Bueno Anistimamente Dicen de que El primer evento Que hicieron Pues a la gente Le moló Estuvo muy guapo Que le gustó mucho A la gente Con todo el tema De los puntos Y tal ¿De acuerdo? Pero que van a poner Más recompensas Para desbloquear ¿De acuerdo? En ese sentido Entonces Que el nuevo evento Pues será El mismo Pero con Nuevos Añadidos ¿Vale? Entiendo que el mismo Será Con su pase de batalla Con dosos Con tableros Con tal ¿Vale? Pero con una temática Diferente Sobreentiendo ¿De acuerdo? Aquí será similar Pero con unos ajuntes Que siempre tenemos Según No sé qué ¿Vale? Básicamente Entonces Lo he dicho Yo sospecho Que sea para Para Exacto Algo del Del Halloween ¿Vale? Cosas del estilo De ese tipo De 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 eventos ¿No? Entonces Vale Esto es importante Lo que voy a decir Ahora ¿De acuerdo? Ronda rápida Creo que esto De la parte del Paloceros Spoiler Vale Nuevo bodo Que es la de Vale Modo espectador ¿De acuerdo? Sí Entonces Van a añadir Ya el modo Espectador En noviembre ¿De acuerdo? Según aquí Dice en el vídeo ¿Vale? En el cual Tú puedes Llegar a Expectar A alguien Ticando aquí ¿De acuerdo? Donde dice Currely in game Pues te dirá Expectate ¿Vale? Entonces tú puedes Expectar A alguien Que esté jugando Y puedes ver La partida ¿De acuerdo? Que está Haciendo Entiendo yo Que si expectas Lo que no sé Es si expectas A alguien Si veis las cartas De los dos Si no ¿De acuerdo? Eso no lo sé Lo que sí que creo Que hay que tener Algo muy en cuenta ¡Ojo! ¿Esto no lo había visto yo? ¿Este tipo de dorso? ¿Esto no lo había visto yo? ¿No lo había fijado? Nuevo contenido cosmético Para cartas O sea Un reborde Diferente Aún no están listos Pero aquí tenéis Un adelanto De primero Lo llamaremos Estilos Esto no me había dado cuenta Yo Esto está guapo Pero se ve raro Son skins Pero se ve raro ¿No? Es como que No se acaba De apreciar bien O sea Estaría guay Si no O sea No sé No, no Lo que me refiero es Lo que me refiero es El color ¿No? Pero fíjate El color Es como que Lo tapa mucho La carta Es como que Tapa mucho Bueno, supongo No sé si será Para que nadie Haga Screenshots No lo sé Sí Se ve como un Translucido raro No me acaba de emular Pero bueno Se verá Se verá Se verá Se verá Un gris Le metieron Un poco de delito Vale Entonces Hacemos un poquito De resumen De lo que hemos visto Hasta ahora ¿Vale? En la nueva Tipo de carta Está de monumento ¿Vale? Que va Hay una de islas Pero va a haber De otras facciones ¿De acuerdo? Luego También hemos visto Que va a haber Un nuevo evento ¿Vale? Sospechamos Que pueda ser Relacionado con Halloween O la cosa Esta de las ideas De Halloween ¿Vale? Después Hemos visto El modo espectador Antes de Antes de seguir Antes de seguir Eh Tema del modo espectador Hay algo que Se tendrá que ver ¿Vale? Pero Si a ti Si cualquiera Que tú tengas Relacionado como amigo Te puede espectar Considero Que debería haber Un sistema Para que tú Aceptes Cuando alguien Quiera entrar Porque el modo espectador Es instantáneo Es decir Tú te pones A ver el modo espectador Y ves cual Están en la partida A tiempo real ¿Vale? Lo ves a tiempo real No lo ves con delay ¿De acuerdo? Lo ves a tiempo real Entonces Eso provoca Exacto Lo que dice Grito Provoca un problema De trampas Cuando hayan torneos Que qué pasa No pues Este no tiene delay Sí Este Lo dice aquí Lo dice aquí En algún momento Eh Modo espectador Eh Amigos Aquí Veréis las partidas De vuestros amigos En tiempo real Y con un solo clic ¿Vale? Edil No tiene delay ¿De acuerdo? Eso que puede provocar Eso es algo que a mí no me acaba de gustar del todo Porque obviamente Tú cuando Si es un jugador que participa De dos minutos No, no Aquí Aquí no hay Aquí dicen a tiempo real Y en el ejemplo que muestran En el ejemplo que muestran Aquí estás viendo Estás viendo las cartas Del otro De otro compañero ¿Vale? Este Que es el set que está espectando ¿Vale? Se llama Flash Y está espectando A uno que se llama Corky Que es el set que le está escribiendo el mensaje ¿Vale? Y fíjate que ve sus cartas ¿Vale? Entonces Es un sistema Que Ok Está bien modo espectador Pero Que si tú te dedicas a un mundo competitivo Al final tienes A mucha gente agregada Porque has jugado contra mucha gente Por el tema de dos torneos Y tal ¿Qué pasa si? Con que Uno de esa gente que ya tenía esa agregada Sea amigo De Tu contrincante Te puede espectar Y le puede ir exhibando Al otro Lo que tú Lo que tú vas teniendo ¿Sabes? Entonces Tengo entendido Me han comentado Que tú puedes ver La gente que se conecta A espectarte Pero claro Por ejemplo A mí se pueden ver Cinco personas ¿Cómo sé yo? Que una de ellas Está chivando a la otra persona ¿Sabes? Entonces Creo que una cosa Creo que una cosa Borra todos antes de empezar el torneo Ya, sí Pero es un coñazo Que siempre tengas que estar borrando Luego regalando Luego borrando Es un coñazo Entonces Creo que una simple herramienta Que puede funcionar ¿Vale? Es simplemente Que cuando alguien Quiera entrar a expectarte Se te envía un mensaje Diciendo Ey Esta persona Quiere expectarte Aceptar Rechazar Y ya está Si yo estoy jugando un torneo ¿Vale? Y los Los del cast oficial Necesitan expectarme ¿Vale? Para el torneo ¿De acuerdo? Eh Pues Me sale un mensaje Ey El X persona Que es el representante Del cast Necesita expectar Quiere expectarte Aceptar Acepto porque Me tiene que expectar ¿No? El caster Ahora Si justo después Me recibe un mensaje De 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 Manolito Quiere expectarte ¿Sabes? Y yo no tengo ni idea De que es Manolito ¿Cómo? Puede ser El amigo de contrincante Quiere espiarme Pues rechazar ¿Sabes? Creo que es un sistema Muy easy Y que evita Pues Que se pueda Se pueda snipear A la gente Sobre todo en los torneos Y si te expectan 50 personas Tienes que cancelar 50 veces Bueno pues Que en ajustes Tío Tengas un modo de Eh Que no te pueden expectar Y ya está ¿Sabes? Y no se te puede enviar solitudes Solo te lo abres Cuando haces el torneo Y ya está ¿Sabes? El problema del delay El problema del delay GaryGamer Es que Eh No es tan No es tan lógico Aquí el delay ¿Vale? Un delay de 3 minutos En Runeterra Te puede dar pistas igual Porque desde el turno 1 Tú puedes guardarte una ruina Y que tranquilamente La partida va a durar 20 minutos Y le estás diciendo A tu contrincante Después de 3 minutos Que ese tío Tiene una ruina Por lo tanto Tú ya jugarás con la mente De que ese tío Tiene una ruina ¿Sabes? Entonces un delay de 3 minutos En Runeterra Le da lo mismo Sí Se puede hacer algo Como lo que dice Zulian ¿No? De configurar Quién puede ver tus partidas Y quién no ¿Sabes? Del palo En ajustes Puede decir Nadie puede ver mis partidas Hasta que yo lo haga manualmente Y en el Yo clico al perfil de alguien Y decir Que esa persona Me pueda ver Me pueda expectar ¿No? Y ya está ¿Sabes? Estaría bueno Que no te dejaran ver las cartas de ninguno Yo creo justamente al contrario Yo creo que debería ver las cartas de ambos Porque si no Para un torneo Expectando No te va bien O sea Te va bien Expectar Lo que Claro Porque tampoco pueden hacerlo Mierda Es que no No pueden hacer eso Tío Claro El modo espectador No puede enseñar las cartas del oponente Pues entonces Buah Es que está muy chungo El modo espectador Es complicado El modo espectador Para los torneos Esto no lo enseñaba Expectaba En las dos partidas Pues supongo que Es hacer eso Y ya está Me imagino Es hacer eso Porque es que no hay otra Es que no hay otra Supongo que sí ¿No? Que no se vean las cartas Ni siquiera Las tuyas mismas Supongo que esa sería la solución Que no se vean tus propias cartas ¿Os voy a anunciar en cartas? No tengo ni idea Vale Este es el cosmético que decían De acuerdo Que a mí no me acaba de gustar mucho Si esto va a ser Una de las que van a ofrecer La verdad es que yo no lo voy a pillar Ni de coño Me parece bastante feo Vale Entonces Hay más cosas Hay más cosas Supongo que esto es una pista De cuál va a ser el próximo guardián Me imagino Un Dragon Z ahí de fuego Está guay Era chulo Vale Entonces Aquí Importante Torneos de temporada La competición De más alto nivel Esto es muy potente ¿Vale? Esto es Un estilo Bueno Es un Digamos Al final de temporada Habrá un evento ¿Vale? Lo llaman evento Aunque no es un evento De torneos De torneos ¿De acuerdo? En el cual Al final de cada temporada Durante un mes O algo así Tendrán lugar Al final de temporada De cada temporada ¿De acuerdo? Como aquí dicen ¿De acuerdo? En que los Top 1000 ¿Vale? De cada server Solo para los mejores De los mejores Y se desarrollen completamente En el juego Los Top 1000 Entre los que están A máximo A máximo de ranked Y los que hayan conseguido Siete victorias Con la Los Esto de aquí Los enfrentamientos ¿Vale? Que vas a conseguir siete victorias En total ¿De acuerdo? Los que tengan más Entre esos dos ¿Vale? Pues Van a decir Van a Entre ellos Jugar ese tipo de Torneo Tocho ¿De acuerdo? Ahí dice O de los primeros de Master Bueno, primeros de Master De los Tochos de Master O de los primeros En este tipo de eventos De enfrentamiento ¿De acuerdo? Para tener diferentes formas De llegar a ese tipo De competitividad ¿Vale? Entonces Eso que te ofrece Eso lo que hace Es que tú puedas llegar A participar En torrenos Tochos No sé si aquí Hablan de De los Aquí hay una imagen Cuando dice En enfrentamiento De la última oportunidad Comenzó el torneo Monumento de poder ¿Vale? No sé si dicen Si hagan de Por ejemplo Premios O algo así Lo que hace falta Ahora es que El primer torneo Se acelerará en diciembre Si pensáis conseguir Un puesto Gracias a vuestra clasificación Ponedos con los mazos Y participar ya Ya sé si Ya se acercan Los enfrentamientos Queremos alcanzar Lo más alto O algo significativo Los torneos de temporada Son una mejor forma De demostrar Que domináis las cartas Como nadie Además Solo el próximo paso Que daremos Para abrir el camino Al competitivo Supongo que dirán A la escena profesional Y fomentar el ecosistema Competitivo ¿Vale? Es decir Es un sistema de torneos En el cual Pues te ofrece Dicha posibilidad De competir Contra gente Que es bastante Bastante tocha ¿De acuerdo? Aunque no hablan En ningún momento De premios Ni nada O sea Supongo que eso Sea la información Que van a dar A posteriori ¿Vale? Y bueno Dicen que Aunque solo Quedan dos meses En el año Pues que aún Queda mucha cosa Para llegar Básicamente ¿Vale? Este es el resumen De este vídeo Mucha cosa Mucha cosa Hagamos el resumen Tenemos el tema De los monumentos ¿Vale? Tenemos luego El tema del evento ¿Vale? El tema del nuevo evento ¿De acuerdo? El tipo Spirit Blossom Pero de otro tipo De temática Entiendo Luego El modo espectador ¿Vale? El estilo este De arte De dos Os raro ¿De acuerdo? Y finalmente El torneo De temporada Que recuerdo Que es a final De temporada ¿Vale? Cuando supongo Supongo No lo han dicho Pero Cuando quede un mes O algo así ¿No? Entiendo Pues Se empezará Este torneo De temporada ¿Vale? No sé Se verá Se verá Como Exactamente Pero está guapo Está guapo Se ven cosas guapas La verdad Cosas muy chulas Y por eso En parte Decía que Para el YouTube Que sepáis Que estamos hablando Hace un rato En Twitch De El tema De a poca evidencia Que está habiendo Ahora actualmente Tanto Twitch Como YouTube ¿No? De este tipo De juegos Con el poco interés Que se está viendo Pues Este tipo de cosas Pues esta vez Hagan remontar Un poquito dicho interés Este tipo de torneos Competitivos ¿Vale? Ahora están haciendo El tema del europeo Pero supongo que van a hacer más También Está este final de temporada Que está guapo también Pues Será el tipo de Eventos y torneos Que fomenten bastante competitivo Y si se fomenta bastante competitivo Pues hacían eso Ya mucha gente ¿No? Entonces nada más A los YouTube Espero que os haya gustado Toda esta nueva información Que os haya molado Os dejo el vídeo entero Abajo en la descripción ¿De acuerdo? Y igualmente también Mi canal de Twitch Porque os podéis pasar ahí Todos los días A partir de las 4 ¿Vale? O la española Y nada más En YouTube y Twitch Pues seguimos ¡Suscríbete!